Hola, hola, bueno, aquí les traje otro video acerca de los tés que hago, aquellas infusiones que hago para aliviar a veces mis problemas intestinales. Bueno, esto es un tecito de limoncito cuando tengo esos problemas gástricos porque he comido mucha grasita, le he hecho avena, he hecho mis hojitas de limón, mis hojitas de menta y revuelvo y me hago este delicioso té para que pueda yo remover esa grasa que me comí por la noche y para sentirme un poco más aliviada a la hora de dormir. Como siempre, revuelva, saque su cucharita, tome su tecito y nos vemos hasta la próxima. Les mando muchos besitos y recuerde siempre escuchar los mejores consejos aquí en K.A. Esta es mi receta de aquellos té delicioso a la hora que vamos a preparar a la hora de dormir. Nuestras infusiones para aliviar nuestros problemas intestinales cuando hemos digerido mucha grasa antes de dormir. Les quiero mucho, les mando besitos y nos vemos hasta la próxima.